Y continuando con el calendario de vacunación rural, hoy jueves, funcionarios del CESFAM concurrieron a la sede del adulto mayor en Rinconada. Hola, yo soy Georgina Cáceres, vivo en Rinconada y soy la presidenta del Club de Adultos Mayor Amistad y Armonía de Rinconada. Excelente, así hay una preocupación, se nota, de la municipalidad para con nuestros adultos mayores. Yo me vacuné el primer día que vacunaron en San Vicente, el día 14. Yo no tuve ningún problema. Gracias a la municipalidad por traernos aquí la contingencia, digamos, de la vacuna en que tenemos que proteger a nuestros adultos mayores y a la gente mayor joven. Así que, harto saludo a don Jaime, que lo estimo mucho, y a todo su personal. Gracias. Yo soy Norberto Lea, de Rinconada. No, pues eso fue muy bueno porque muchos aquí trabajamos, estamos todos los días y de repente, no sé si atenderán el día sábado ya. Y aquí, bueno, pues bueno. Aquí, bueno, sí, bien buena. La señorita ahí viene atenta para atenderla a uno, casi con cariño ahí y todo. Bueno, porque la información es que hay que vacunarse y hay que llegar las reglas que hay en el país. Hola, soy María Zamorano, soy de acá de Rinconada, de la población 21 de Mayo. Y me llamaron en la mañana para vacunarme, pero partí ahora de la misma. Para lo mejor que puede hacer uno por la edad que tiene. Yo tengo negocio, así que tengo que hacer todos esos protocolos para que la misma cliente que va a comprar. Así que no, súper contenta, muy contenta por esta iniciativa aquí. Y más encima que acá, porque no hay a San Vicente, que hay más gente, más todo, y uno tiene que cuidarse. Todo, así que no, muy contenta. Feliz, feliz por esto. Feliz. Hola, soy María Valenzuela, de Rinconada. Excelente, nada, lo mejor que se ha podido hacer acá, porque estábamos ansiosos, angustiados, esperando el calendario que nos tocara la vacuna. Excelente las niñas, excelente, nada que decirles. Nada que decirles de las niñas que vinieron a vacunar hoy día. Muy buena atención de parte de ellas. No importa la edad que tengamos, es decir, la cosa es cuidarnos y prevenirnos entre todos. Y que sigamos igual, con el mismo cuidado de siempre, el lavado de manos y el pensamiento social.